Hola. Hola, ¿cómo están? Nosotros vamos a tener una respuesta. No, no, no. Señores, hoy venimos a un live súper interesante que espero que disfrutes. El amor propio para tu éxito. Tienes muchísimas preguntas, tienes una guía y hemos disfrutado y espero que lo disfrutes tú también. La verdad es que queríamos... No, es que yo necesito los efectos especiales. Por favor, por favor. Estoy como puch, puch. Entonces ya yo estoy aprendiendo nuevos efectos especiales y ahorita está la fuerza bruta. Trate, señores, bajar una cita. Señores, para mí fue espectacular ver a la coach de vida aplicando la fuerza bruta porque somos humanas. Exacto, pero no pude, amiga. Entonces, no lo logré. Miren, pues hoy venimos a un tema súper bello, súper importante y muy real. Cuando Paloma y yo hablábamos del tema, primero, este es un live que ustedes van a tener mensualmente de temas que a nuestras comunidades les interesa, tanto a hombres como a mujeres, y que pueda llevar una educación tanto de la forma práctica como de la forma de las experiencias, como de herramientas para ustedes. Hoy vamos a hablar, cuando Paloma me dijo, amor propio para el éxito, yo dije, guau, qué tema tan interesante, porque a la hora de la verdad no vemos, y muchas veces lo que sucede es que hay una competencia, o tengo éxito, o tengo amor, o no tengo merecimiento de éxito. Vamos a dejar que Paloma empiece, porque ustedes saben que aquí nosotros empezamos con nuestras historias. Yo voy a empezar con un... ¿O empiezo yo, Paloma? Dale tu primero. Ay, señal, usted sabe por qué ya me dijo eso, ¿verdad? Miren, la verdad es que en el tema de amor propio, nosotros no vinimos ni diseñados para el éxito ni el amor, sino que a través de nuestros padres venimos a recibir tanto el éxito como el amor de ellos. Por eso, cuando no somos desarrollados adecuadamente, no podemos, le tenemos miedo a ambas cosas. ¿Qué sucede? ¿Por qué? Porque yo vine a complacer a papá y a mamá, y muchas veces papá y mamá son fracasados. No, y muchas veces también a llenar la definición de éxito que tienen nuestros padres. Y yo pienso que cada quien tiene una definición de éxito completamente distinta. Y es parte de lo que... Ay, señores, les preparé una guía chulísima. En la guía está eso, lo de los padres. La guía también está para que hagan el mapa del sueño. La guía está integrada a las creencias limitantes, todo lo que tienes que trabajar con el éxito. Es para qué? Para que tú empieces a ver cómo tu amor propio influye en tu éxito. Entonces, ¿qué pasa en merecerme el éxito? ¿Dónde está esa guía? Esa guía, solo tienes que hacerle clic en el enlace del Instagram en hannis.santaella, y ahí mismo va a bajar la guía. Amor propio para tu éxito. Y también ya Paloma se los va a poner en el link. Paloma le va a poner... Para que también lo puedan descargar. Y tengan pendiente que ahora mismo, a las 8 de la noche de este 26 de febrero, nos están viendo en vivo, pero eso va a durar 24 horas, y nueva vez lo pondremos en Instagram TV. O sea, que cuando tengan la oportunidad de verlo, pueden ir, pararlo y descargar la guía para que lo vayan haciendo paso a paso. Señores, estamos aquí. Así es. Didácticas. 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 Así también van a haber ofertas para ustedes. Va a estar lo del taller de autoestima digital, porque Paloma me regaló un hashtag que se llama a un clic de distancia. Muy bien. Me siento aportando. Así mismo. Conocimiento mercadológico con la coach de vida. Así mismo. Entonces, la verdad es que estamos ambas en esta plataforma digital, y sobre todo llevándole Paloma a través de su éxito en la carta de los martes. Nos están diciendo ustedes, yo a través de los mismos talleres digitales, del Instagram, nos están diciendo que cada día nuestras comunidades necesitan valor, pero valor de un contenido que puedan aprender. Entonces, en el tema del amor propio, yo me he dado cuenta, y no sé si les ha pasado a ustedes, que en cada caída importante de mi vida, pasa que, pasa que llegue ese renacer. Yo le comentaba a Paloma cuando venía de camino que un tema que me marcó es que cuando yo termine mi última relación, yo duré casi tres años haciéndole los sueños, o sea, esa pareja, y hace sueño, y hace sueño. Yo construí, y construí tanto que obviamente hice algo inadecuado, me perdí a mí. ¿Por qué? Porque yo quería tanto que él funcionara tanto, que en esa pérdida, él también se perdió. Claro. Y se perdió y me dice, mira, Yanis, Y que sientes tanto que no sabes cómo que vas a dar de regreso. Exactamente. Y me dice, Yanis, yo no quiero lo mismo que tú quieres, y la verdad es que para mí fue súper honesto. En ese momento de rompimiento y de caída, y de caída al vacío, yo no sé si a ustedes les ha pasado la caída al vacío, yo entendí algo importante, y fue lo siguiente, yo dije, bueno, llegó el momento de hacer algo, y era lo que hablábamos, ahí nació un gran sistema para Yanis Santaella, ahí nació lo que a mí me tomó hacer tres años para él, me tomó hacer seis meses para mí. Y ahora yo te invito a que... Claro, porque ya tú también ibas conociendo el procedimiento de alcanzar el éxito. Y que ya sabíamos. Y hasta el mismo sentimiento de que tú vas experimentando cuando vas un pasito más cerca, cuando te vas atrasando, cuando tienes que cambiar algo. Exacto, y eso es lo más importante, yo quiero que tú entiendas que el éxito no viene por añadidura, la oportunidad perfecta no existe, no existe sino la oportunidad correcta. Ah, pero tú leí de la carta de los martes de hoy. Ay, es verdad, era de eso. Precisamente de eso hablaba, de que nos pasamos la vida esperando un momento perfecto, postergando, tomar una decisión, vencer el miedo, decir que sí, decir que no. Entonces Dios nos ayuda, paloma, mira lo que hace Dios, te da una patada, Dios te da un jombio. Para que tú no tengas de otra. Exacto. Para que resolverse a tu única opción. Y yo, en ese momento, pam, me despierto y algo, y ahí quiero hablar de un sentimiento que muchas veces no lo utilizamos adecuadamente, y me quiero tomar el tiempo de explicar lo que se llama la ira. El pique. Sí, el pique, la rabia, la ira es necesaria para construir. Lo que pasa es que la ira mal manejada o manejada inadecuadamente. Nos atrasa. Nos atrasa, destruye las relaciones, nos quedamos en frustración. Ahora, esa ira que tú dices, tú sabes que yo me voy a levantar, tú sabes que yo no vuelvo a la pobreza, tú sabes que. Y nosotros lo llamamos en buen dominicano como el callabuca. Exacto. O yo le tengo un nombre, se llama Tu Babé. Tu Babé es un personaje, hashtag Tu Babé. Tu Babé es un personaje que cuando Tu Babé se me dice, Tu Babé, que yo lo voy a lograr. Porque tú necesitas comprobarle a alguien que se equivocó en lo que sea que estaba pensando sobre ti. Y esa ira es positiva, y yo quiero que lo veamos. En inglés se dice, let success be the noise. Sí, que sea tu éxito que haga el ruido, que tú no tengas que decir nada para ese callabuca. Uy, señores, callabuca, Tu Babé, mire, señores, estamos canalizando. Entonces, dentro de ese proceso de éxito, para mí fue muy bello, y sobre todo porque el éxito trae algo que se llama el logro. Lograr viene de autoestima, y autoestima te llena el amor propio. Por eso yo te quiero invitar hoy, que si tú estás pasando un momento difícil, y ahorita vamos a hablar de la competencia entre el amor y el éxito, vamos a hablar de muchas cosas. Tú tomes este momento para tú sacar todas tus fuerzas, y el pique que tú tienes con la vida, encauces ese pique. Si es que tú estás triste. Ponle un propósito. Ya. Que muchas veces nosotras le hemos llamado el milagro detrás de un momento feo. Obviamente, en el momento de ahorcamiento. Que tú piensas que ya tú no vas a salir de ahí. Y que tú sales airoso realmente. Y que tú no vas para aparte. Y sobre todo también, en ese momento que a ti te botaron tu trabajo, que a ti no te gusta tu trabajo. Y tú fracasaste en alguna meta que te trazaste. Sí, y es difícil, Paloma, porque es muy bueno, como dicen las redes sociales, tú sabes, de que hashtag crecimiento, somos felices, señores, no estamos... 2019 es mío. Gracias. ¡Wow! Pero no estamos viendo el detrás de la escena del éxito. Y con eso yo quiero dejarle la palabra a Paloma, porque quiero que ella nos hable de su historia, pero sobre todo, hay un behind the scene, hay un detrás de escena, que yo te quiero hablar hoy. Y parte del amor propio, tú sabes que el amor propio, levantarte a tú decir, yo puedo con eso, retarte, eso es amor propio, porque tú te vas a demostrar que es para ti, no para nadie más. Paloma, háblanos de tu historia de amor propio con éxito hoy para... La verdad. Y miren, señores, miren, y ella tiene... Y todo es rosado, y hay unicornios en este salón. No, y ella hace, la resiliencia, y el paso perfecto, ahí es que ella me convence a mí y yo. Pero la verdad es que cuando uno está pasando por ese momento, y cuando tú estás triste, y cuando tú te sientes fracasado, y cuando tú te sientes perdido, tú no ves esa luz al final del camino. Para nada. En lo absoluto, o sea, que tú que tal vez, te sientas ahí, quiero que sepas que la vida son como los latidos del corazón. Y es un sube y baja. Y cuando tú estás ahí abajo, quiere decir que tú vas súper para arriba. Y ahí es cuando aprovechamos el momento de tristeza, el momento de fracaso, para sacar de abajo, venir con fuerza y alcanzar ese éxito. Por eso es que el éxito viene al final del amor propio. Ese amor propio es porque tú quieres salir de esa tristeza donde estás hundido. Y a mí me ha pasado que diferente proceso triste, o diferente proceso que no he esperado, que se han salido de mi zona de control, porque al final lo que te saca de tu zona de control es lo que te hace sentir frustrado. De ahí vengo yo con fuerza, entendiendo que alguien más puede estar pasando por ese proceso. Y precisamente, aprovechando que hoy es martes y que todos ustedes que están suscritos les llegó su carta, la carta de los martes fue el resultado de un momento en el que yo me sentía estancada y fracasada, porque las cosas que yo quería decir en redes sociales no las podía decir, y ¿por qué no creé de una manera más íntima que era llegando al correo? Y hoy en día, la carta de los martes significa una de las cosas más lindas que yo he podido vivir con mi comunidad, porque sentir que la gente verdaderamente espera ese martes a las 8 de la noche para leerme, y que lo comparto en redes sociales, y que me dice lo que se ha sentido así de esa manera, es el milagro. Y el milagro vino de mi frustración, de no poder decir las cosas que sentí y pensaba en redes sociales, por miedo a sentirme atacada, porque fui atacada también. Espérate, muy atacada, yo presencié, muy atacada. Mira, el amor de mi vida desde Orlando, Oliver de la Cruz. Oliver, un beso para ti. Mira, señores, y quiero hablar hoy, hablando del tema del éxito, porque quiero entrar en ese punto, yo primero quiero que tú empieces a definir, qué tú entiendes que es el éxito, porque tenemos tanta creencia limitada. Yo creo que todo el mundo tiene una definición distinta. Claro, y el éxito tiene que ver con tres esquemas diferentes, que son satisfacción, plenitud y felicidad. Generalmente sentimos satisfacción, porque yo me siento bien, wow, pero ahí muchas veces juega el ego, la prepotencia, el yo me lo creo, desde que usted se cree el éxito, ya. ¿Por qué? Porque la vida te va a jugar, ¿a qué? A que tú bajes eso, porque la humildad es la apertura a lo próximo. Entonces, en esas... ¿Papítalo hace por... No, la humildad es la apertura a lo próximo. La humildad es la apertura a lo próximo. A la grandeza, o sea... No se lo crea. No, no se lo crea. No, porque viene, viene que la alfombra, viene ese momento donde hay cosas que tú no sabes, y ese proceso de... Y no te permite entenderlo, porque cuando tú te defines como exitoso, tú crees que tú eres el único que te lo sabe, y te estancas y no creces. Y ahí viene el yo tengo la razón. Tú sabes que yo tengo muchos años jugando... Primero, yo soy una persona de las relaciones, y yo juego mucho el tema de que digo, mira, yo prefiero quitarme la razón y tener la relación. Ay, yo soy de ese equipo. Mira, señores, yo soy de ese equipo 100%. Para mí es tan fácil decir, perdón, tú tienes razón. Exacto, lo siento. Pero el que siempre quiere tener la razón está manteniendo un esquema de inflexibilidad, y que sobre todo, esta que está destruyendo sus relaciones, está destruyendo el que, el proceso de extora. Con esa parte de exto... Tiene que ser. Claro. Porque ya tú sientas que tú llegaste al punto. Ya tú no tienes nada que aprender, que tú te la sabes toda. Claro. El papá. Ya tú no... Tenemos otro nombre. El papá, el papá. Señores, hoy es el día de los hashtag. Y hay algo importante, y es que yo quiero que tú vayas a tu casa y tú veas quién fue fracasado. Si papá o mamá. Fracasado no es solo un término, un término económico, sino fracasado es que tú sentiste que no logró sus sueños, que tú sentiste que no llegó a su potencial, la cual dice que potencial es mediocridad. O el estado de ánimo que tú le veas a tus padres. Exactamente. ¿Y qué pasa? Muchos de nosotros, ¿qué se quedó? Salvando a nuestros padres de su fracaso, o teniendo una lealtad invisible. ¿Qué quiere decir? Si papá fracasó, fracasó económicamente, fracasó de alguna manera, no logró lo que quería, yo me paso la vida, tratando de que papá salga de ahí, o buscando hombres como mujeres que queremos que enaltecer hombres fracasados. Por eso es que dicen que muchas veces buscamos en nuestras relaciones a nuestros padres. Exactamente. Y buscamos lo que no logramos con ellos en esa misión imposible. Entonces, yo voy a buscar un hombre, ¿para qué? Para salvarlo de ahí. En el caso de las, eso es la mujer, en el caso del hombre, gracias a todas las comunidades, a la comunidad de hombres que está aquí, gracias. Me encanta cuando leo que hay chicos. Así mismo. Entonces, el hombre, en su caso, si mamá de alguna manera fracasar, por ejemplo, esa mamá sacrificada, esa mamá que se queda sola, tiene un fracaso, per se, se queda salvando a esa mujer, pero que puede buscarla en su pareja, que puede buscarla, y para ese hombre es muy fácil, en dos esquemas, Paloma, en el esquema de fracaso, o volverse ese hombre que siempre se queda por debajo de la mujer, pero con frustración, o volverse un hombre parentalizado, que quiere ser por encima de ella. Ambos esquemas, mira, Paloma está ahí, mire, Paloma. Yo conecto como dots, cuando ella va a decir otras cosas. Paloma está ahí apuntando, chicas, chicas. Entonces, ambos esquemas son inadecuados, pero lo importante es que yo te invito hoy, una definición de tu propio éxito, qué es para ti el éxito, y personas que, por ejemplo, hablamos de satisfacción, plenitud y felicidad. En plenitud y felicidad es que te da paz, hay gente que su éxito es decir, mira, yo voy a tener más libertad, hay gente que su éxito es, mira, yo voy a trabajar mucho porque yo quiero esto, y ahí viene algo que... Hay gente que la seguridad económica garantiza su éxito. Exactamente, pero hay gente que no, la familia, o sea, las relaciones personales. Tú sentate, tú trabaja tres veces a la semana, porque tú dices, yo voy a hacer un proceso tan eficiente, hay gente que es no tener un plan, depende de... Exacto. Sí, hay gente que no tiene un plan, a lo millo tenemos que tener 200 planes, sabemos qué vamos a este año, qué vamos a hacer el año que viene, para dónde que vamos, o sea, esa es mi definición de éxito. Gracias. Mantenerme ocupada en ir alcanzando pequeñas metas. Pero quizás hemos tenido parejas que su éxito, su meta es decir, ya, yo no quiero vivir en el día de hoy, entonces nos centramos en crisis. Claro, porque nosotros necesitamos ver esa visión a futuro. Y parte del crecimiento y parte del amor propio es entender... Es dejar que cada quien tenga su propia definición de éxito. Exacto, y entender tus propias necesidades. Y aquí yo me voy a algo importante, que cuáles son tus creencias del éxito, qué crees tú del éxito. En tu casa decían, los exitosos son aplastantes, la gente exitosa son tristes. En mi casa decían, la gente exitosa no quiere saber de nadie. Entonces, todas esas creencias limitantes que tú tienes son las que te detienen. Ahora, lo que más te detiene para seguir a la piña, pero que se llama cobardía. El miedo. También hablamos de eso en la Carta de los Martes. Mi amor, señores, esa Carta de los Martes. Y parte de lo que trabajamos en esa parte del éxito, yo que en el taller de autoestima le dedico más de ocho módulos al éxito, o sea, ocho días completos. Se trabaja mucho en proyectos de vida también. Y, ¿qué te quiero decir del éxito? El éxito es una decisión personal. Y aquí voy a entrarme, Paloma, en lo que se llama el autosabotaje. Todos, de alguna manera, saboteamos el éxito. Ahora, vamos a hablar del éxito y las relaciones. Ahora, a mí me encanta, porque esto se convierte como en una terapia que yo comparto con todos ustedes. Ah, no, miren, ahí es que yo es bueno. Claro, porque yo me imagino que ustedes se pueden identificar con las cosas que a mí me hacen. Claro, por favor. Yo me recuerdo cuando yo inicié el proyecto de vida y cuando yo conocí a Janice y comenzamos a tener esta química de crecimiento, que ella me dijo que yo no asumí el éxito porque yo me entretenía. Claro, no, miren, señores, ella ha crecido, miren, yo la felicito en público, porque yo cogí esos piques, porque yo decía, paloma de la cruz. Yo creía que cualquier timparate era el éxito pleno. Sí. Y yo me lo pasaba en eso de que, ay, que alcancé esto, que alcancé lo otro, que entretenida. Y al final, yo estaba en el mismo sitio, pero yo me creía en mi película de que yo estaba alcanzando grandes cosas. Y Janice sentó y me dijo, no. No, que no. Tú puedes más de ahí, tú puedes con más cosas. Claro. Tú te estás entreteniendo. Yo necesito que para nuestra próxima cita, tú me traigas a mí metas más grandes que esa. Y ahí fue que dije, espérate. Y al final, hasta el momento que tú no te retas a grandes cosas, tú no te das cuenta que tú realmente puedes alcanzarla. Porque hay dos cosas del amor propio, para una nota esta. Creerte que puedes. Exacto. Hay un tema que se llama elegir. La mayoría de nosotros. Sigo a venir. Gracias. La mayoría de nosotros somos elegidos o nos conformamos. El que tiene amor propio no se deja elegir, sino que elige. Wow. Elige pareja. O sea, una mujer con poder, un hombre con poder, elige la pareja que quiere porque está claro de su visión. Elige el negocio que quiere, elige el socio que quiere, elige la persona, elige el equipo que lo va a acompañar. Entonces usted decida si quiere ser el que elige o el elegido. O el elegido, que es como si fuera ese líder o el seguidor. Y número dos, que es muy importante, que es esa parte de aspirar. Cuando tú tienes amor propio, tú aspiras grandes. El cielo es el límite. Claro. Y tú puedes con todo. Pero tú muchas veces te quedas en lo que se llama los logritos. Ahora que yo hice los 21 días de amor propio. Señora, ya me estás recordando ese momento. Te entretienes, paloma. Exacto. O sea, los logritos, los gritos. Y no es por malo, porque es verdad que tú lo logras. yo no quiero menospreciar, menospreciar, ni denostar cualquier situación que tú. Pero es verdad. Ahora, muchas veces tú quieres una meta súper grande, paloma. Tú dices, mira, yo el año que viene llevo a enseñar a soñar a Estados Unidos. Yo el año que viene o este año nos vamos a internacionalizar. Tú sabes que empezamos nosotras. No, pero yo hice tal proyecto, hice tal proyecto, pero es porque. Señores, lo peor es que no lo justifica. Exacto. Entonces, ese logro tú lo tomas como una justificación. ¿Por qué? Porque tú tienes un millón de justificaciones y una sola decisión. Lo que pasa es que tomar esa decisión, ¿a dónde nos lleva? Que es parte de lo que yo quiero hablar con ustedes hoy. El gran tema que tenemos con el éxito es el miedo a fallar. O sea. No tanto a fallar. A fracasar. A que nos vean fallar. Por eso, a fracasar y que alguien te vea. Entonces, tú eres clavo del que dirán. Ahí tú te haces tantas expectativas y te inventas que mil excusas. Y ahí hay tres formas. O me quedo en el mismo sitio, paloma, mira, yo me quedo y no avanzo o yo avanzo hasta la mitad. Y hay personas que son el casi casi, los noventa y nueve que no son cien. Hay gente que son. Los noventa y nueve que no son cien. Sí, los noventa y nueve. Porque ellos saben que ellos pueden llegar. Y es parte de lo que trabajé con paloma en ese momento. Porque paloma sabía que tenía grandes retos, pero no se atrevía a hacer otro más. Porque hacer otro más le iba a exponer. Y es parte de lo que nos pasa a las figuras públicas. Es parte. Todos, señores, nadie se quiere exponer a fallar. Por eso es el crecimiento de una persona exitosa. Por eso es el crecimiento de un emprendedor. ¿Tú sabes cuál es? Fallar. De hecho, el emprendedor que no falla no ha emprendido y ahí hay un tema que a Paloma le va a gustar, que se llama el sacrificio y el esfuerzo. Yo he hablado mucho del concepto del vago envidioso, he hablado de los haters. El hater no es más que un frustrado fracasado. Hater no es más que un frustrado fracasado. Hashtag. Entonces, ¿por qué? Yo estoy tan fracasado, tan frustrado, que lo que hago es que te ataco porque yo me siento mal con mi hijo mismo. Señores, las redes están de que, y ella dijo eso, pero ella lo dijo en público. Pero al final siempre se ha dicho que lo que dice María de Juana dice más de María que de Juana. Y no está mal. Simple y llanamente es un estado donde tú estás mal tú y vas a proyectar hacia afuera. El efecto espejo. Ya lo sabes. ¿Qué tema quiero trabajar hoy? Que me pregunta mucho con este tema de amor propio y del éxito. ¿Puedo yo tener relaciones y éxito? Es el gran dilema y las mujeres lo pensamos de una forma y el hombre de otra. Sí, 100%. Y yo pienso que en sociedades como esta se entiende que una mujer exitosa no tiene amor. Totalmente, totalmente. Entonces, la mujer lo piensa la siguiente, mira, la mujer se sacrifica. La mujer siempre va a entregar primero su éxito a la pareja. Con tal de amor. Con tal de amor. O sea, y la mujer en su cerebro piensa así porque... Que su éxito es el amor. Su éxito es el amor. Y la mujer le dice, no, pues yo no creo con más. Hay un montón de mujeres hoy detenidas. Que renuncian a sus sueños, que renuncian a su definición de éxito, que renuncian a lo que quieren alcanzar por el sentimiento. Sí, pero después vienen a cobrar de allá para acá porque el problema, paloma, es que tú le das tu sueño a tu pareja. Tú sabes que a mí, cuando a mí me ha pasado, o sea, y me pasó con mi expareja que cuando él me dijo, mira, yo no te puedo cumplir tu sueño, yo empecé a pensar, señores. ¿En todas las cosas que tú renunciaste al tuyo para construir tu sueño? y después, cinco años más tarde, yo no lo voy a soportar porque tú, ¿qué vas a hacer? Cuando tú le regalas a una persona tu sueño, se la vas a cobrar de alguna manera. Esa relación se destruye inmediatamente. Y eso pasa inconscientemente, la verdad. Y oye, en el momento... En cualquier disparate, tú te apoyas de que, pero yo hice esto por ti y es completamente humano, no me malinterprete. Es muy humano, pero uno tiene que evitar no hacerlo. Y es una transacción. Aquí voy a lo otro. ¡CAN! El hombre. El hombre siempre piensa, al contrario, el hombre es un proveedor natural y el hombre dice, yo me siento insuficiente ante una mujer incitosa o me siento insuficiente si no puedo aportarte el que... Y hay bien las inseguridades. Exacto. Entonces, y mujeres saben que tengo aquí mi campaña, cuidemos las inseguridades del hombre. El hombre tiende a ser más inseguro que la mujer, por eso la mujer necesita en eso cuidarlo, resguardarlo, deje de destapar a su hombre en público, por favor, apóyeme. Necesitamos cuidarle su corazón. Mira la paloma, mira la paloma, la paloma está así. Tenemos que cuidarle el corazón, tenemos que... Pero a veces queremos ser muy heavy. Sí, no, no. Queremos ser demasiado cool. Pero es que tú no tienes que ser cool, tú no tienes que ser empoderada, o sea, de por Dios. Ese concepto de mujer empoderada yéndose al límite, aplastando el ego del hombre, también es un problema. No, pero vamos a explícate cuál es el problema. Mujeres solas. Hay un montón de mujeres hoy. Sí, señor, hoy están... Nos fuimos profundos. Nos fuimos profundos, ¿verdad? Yo sé que sí, yo sé. Pero es importante, cuando una mujer aplasta un hombre es porque tiene generalmente una situación con papá no resuelta, y una situación de sus exparejas. Y lo mismo pasa con el hombre. El que aplasta fue aplastado. Ahora, ¿qué es lo que yo les quiero decir en este sentido? El hombre, por eso, en su amor propio, lo que quiere es sentirse exitoso, sentirse importante, sentirse intelectual. La mujer, sin embargo, en su amor propio, quiere sentirse amada, aceptada, necesitada, pertenecer, bella, respaldada. Entonces, ambos manejan condiciones que necesitamos cuidar tanto el hombre como la mujer. Entonces, cuando yo pongo a competir, el éxito y el amor se destruyen los dos. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué pasa cuando existe una competencia? Ok, cuando existe una competencia, entonces tú siempre te vas a quedar en la dualidad de y sí. ¿Qué es lo que más hace daño? El y sí. Y sí, por eso, es que el arriesgarse es lo que gana. ¿Qué quiere decir? Si tú en este momento tienes muchísimo éxito, pero conociste una persona buenísima, pues dale la oportunidad. No, Yanis, es que esa persona se me atravesó en mi vida porque yo tenía otros planes. ¿Moriste? Y yo pienso... Espera, tú entendiste esa parte. Claro, porque entiende lo que pasa es que es una realidad. Cuando nosotros decidimos compartir nuestra vida con alguien e iniciar una relación, uno se vuelve vulnerable. Y tú entiendes que si tú te has encaminado al éxito y tú conociste a alguien, tu éxito se está viendo en riesgo. El riesgo de que si esa gente un día te habla mal, tal vez tú no vas a hacer el cálculo que tú necesitas hacer. Oye, se afecta a Paloma, pero el éxito es proporcional. Ay, miren la cara de Paloma. Claro. Miren a Paloma. Es como una decisión complicada la que tú tienes que tomar. Te voy a dar la solución. Es más fácil. Tú eres, tu éxito es determinado por la relación de pareja que tienes. Tu éxito es determinado por la relación de pareja. Tu nivel de relación de pareja y de vida determina tu éxito. Entonces, no importa lo que tú hagas, por eso hay que personas exitosas que se suicidan. Entonces, se llama lógica 001. ¿Qué pasa? Muchas veces, y aquí voy a esa parte del empoderamiento y de que sí, yo estoy bien solo, sola. Yo te invito a que tú empieces a buscar el equilibrio en tu vida. Claro, no puede llegarte todo al mismo tiempo porque no somos omnipresentes ni somos todopoderosos. Eso es cierto, pero sí un equilibrio de vida. Claro, y hay un momento de tu vida, de un emprendimiento donde tú dices, mira, el enfoque del tiempo es esto. Hay un momento de los hijos cuando son pequeños que el enfoque son los hijos. Hay un momento de la pareja donde tú estás iniciando esa relación de pareja que el enfoque es la pareja, pero necesitamos ir acoplando los tiempos en nuestra vida porque yo me voy a una... Y la plenitud es cuando todo está bien, ¿verdad? Bueno, la plenitud son estados. La plenitud es que todos estamos buscando. Claro, pero la plenitud son estados. Hay momentos de tu vida donde tú te has sentido súper plena. Pero, palabras de luz. Son estados, o sea, Paloma, cuando... La plenitud son estados, señores, ustedes no se van a quedar en la plenitud. Siempre va a haber algo. Claro, Paloma, cuando tú sales de un enseñar a soñar, cuando tú te bajas de un escenario y una plenitud, cuando tú le das un abrazo a una persona que tú amas, cuando tú realmente estás haciendo cosas que amas, estás en el estado de la plenitud, pero no va a ser para siempre, igual que la tristeza no va a ser para siempre, por eso es un proceso de crecimiento. Me encanta la definición de los latidos del corazón. Exacto, esa escalera... Ya yo sé bailar con los deditos con Paloma. Entonces, hay algo importante y es algo que yo quiero fundamentar hoy en este tema del éxito. El éxito es una decisión pero también una acción consistente. Cuando yo trabajo el éxito bajo, el demostrar. Si yo no he sanado mi pasado con papá y mamá, generalmente el éxito está muy enfocado en lo que yo quise demostrarle a papá y en lo que yo no logré con mamá. La cara de Paloma, señores. Todo va a estar fabuloso. Yo conecto los puntos. Ella está conectando su punto aquí con todo y yo, señores, como está ella, yo sé que están todos ustedes. Entonces, quiero profundizar en eso. Cuando, por ejemplo, en el caso mío, vengo de un adicto, o sea, el tope de un adicto es la vergüenza total. Yo cuando me subo en un escenario, gracias a todos los que nos vemos este 4 de marzo, la verdad es que cuando se lo dedico a él porque lo honro, cuando tú no honras a tus padres, sino que tú tienes ira y tú fuiste aplastado, o sea, el niño aplastado, el niño criticado, siempre... Exacto. Y el tope, ¿quién es el tope? ¿Papá o mamá? Cuando tú te basas en que tu éxito va a ser el complacer... El complacer inmediatamente. Y a veces lo hacemos inconscientemente. Es muy inconsciente. Claro, porque tenemos una interpretación de lo que entendemos que es lo que va a agradar a papá y a mamá. Y ahí vienen dos esquemas que se llaman la sobrecompensación, por ejemplo, los niños nerdos, los niños perfectos, y mi equipo, y a todos los adolescentes que trabajan con... No, yo era aplicada, señora. Bueno, yo soy del equipo nerdo, full. Ese equipo que quiere ser perfecto lo que esté sobrecompensando, pero en el fondo tiene un vacío y su éxito no lo encuentra hasta que llega a propósito, hasta que no conecta consigo mismo. Entonces, por eso es muy importante. Bueno, ahí está la guía de propósito que solo la tienen que bajar de la página. Siéntate a hacer las 31 páginas. ¿Tú sabes que hay gente que se queda sin llenar... Son 31 páginas. Son 31, 31, sí. Hay gente que se queda sin llenar las últimas dos y tres páginas. Cuando tú ves el propósito... Y acabamos de decir que la constancia es parte del éxito. ¿Y por qué yo no lo hago? Porque yo prefiero estar en una lucha con papá y mamá que asumir... en mi propio éxito. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que somos muy dados a echarle la culpa a una situación o a alguien. Entonces, en el momento en el que yo decido hacer mi propia definición de éxito, hacer las paces con como sea que sea la relación con papá y mamá, yo estoy realmente tomando el control de lo que a mí me conviene. Y asumiendo... Pero es más fácil depender de otro. Es más fácil decir que mi relación es de esta manera porque así fui criada. Y, claro... Eso fue lo que yo vi en mi casa. Eso fue lo que me hicieron. Ya tú sabes lo que yo le llamo el currículo un cuento. Exactamente. Porque tú te haces un cuento. ¿qué de tu vida tú no has logrado? ¿Qué no has dado ese salto? ¿Y a qué no has aspirado? Porque cuando tú aspiras, claro, el camino tiene obstáculos, tiene sacrificios, pero sí se puede. ¿Por qué yo siento que no se puede que me quedo en el mismo lugar una situación de mi pasado? en el presente hay una diferencia entre lo que se llama la niñez y la adultez. Si tú sigues repitiendo patrones, patrones ineficientes con el dinero, patrones ineficientes con la productividad, patrones ineficientes con tus resultados, si a ti no te gusta donde tú estás, tú sabes que hay gente que me dice, mira Janice, yo tengo cinco años haciendo algo que no me gusta y tú te quedas que, ¿cómo? Espérate, ok, ¿qué vamos a hacer? Yo entiendo que tú tienes necesidad, pero ¿qué vas a hacer con eso? O sea, busca, sal, busca otro. Y eso yo pienso que se llama la zona de confort. Obviamente. Y la zona de confort es la zona del fracaso. Sí, pero tú estás ganando y es, yo sé que se oye feo y que la gente del proyecto de vida, gracias, los quiero, entienden lo que yo digo, hey, tú eres feliz ahí porque no te mueves, no te mueves porque estás bien. Entonces, en ese proceso para alcanzar el éxito hay que trabajar la forma en que tú te saboteas, la forma en que tú, cuál es la meta, cuál es el mapa de los sueños que se lo puse en la guía. Y eso trata de toda la rueda de la vida porque en el mapa de los sueños no estamos hablando simplemente de un éxito laboral porque la gente suele pensar que el éxito está muy relacionado con las capacitaciones, el dinero, el puesto de trabajo, la aceptación. Paloma, no hay fracasos más grandes, por ejemplo, para una persona y no tiene que ver si es hombre o mujer, la persona que nunca alcanza esa familia, la persona que se casa y se divorcia, el divorcio es uno de los fracasos más difíciles yo que lo he vivido, entonces, eso es, tú fracasaste y ese fallo porque tú estás fallándole a un sueño personal que tú tienes. no hay fracasos más grandes que tú querer algo y tú constantemente perder la oportunidad que es lo que yo le llamo la llave, hay momentos que la vida te da esa oportunidad y te da la oportunidad otra vez, no hay situación más difícil que tú perder la oportunidad del amor, que tú perder, oye, hay oportunidades que tú tienes de vida, de un negocio específico, que tú te quedate así, mira, tú no fuiste a la reunión, hay gente que no manda el currículum, hay gente que se queda... No te pasa que seguramente voy a identificar porque nos pasa todo como humanos que tenemos una idea, no hacemos nada al respecto y después de repente tú ves a alguien ejecutándolo y siendo exitoso con esa idea. No, y tú te quedas y da un pique, pero fue tu decisión postergarla, pero es obvio, fue tu decisión y está en la carta de los martes de hoy, o sea, la acción para cuándo y hay mucha gente que de este tipo de life y de este tipo de convivencia que tenemos sale con muchísimo brillo y muchísima emoción de que hay, que hay, pero ¿cuánto escuché? ¿Cuánto aprendí? Y ya. Y ya. La gimnasia. para irnos a las preguntas porque yo sé que nos enviaron muchas preguntas, lo que yo les quiero dejar es toma una decisión estos próximos siete días de tu éxito, la que sea, mira, yo me voy a enfrentar que no me gusta, yo me voy a enfrentar a esto, o sea, toma una decisión de romper ese miedo y crea acción porque cuando yo empiezo a crear acción, yo soy muy de la serie, yo soy famosa porque en el equipo de trabajo, tú sabes lo que yo hago, yo le pongo fecha a la cosa, Paloma, yo digo, ah, tal cosa, va a salir tal día. A mí no me pasan dos días sin hablar con Janie de cualquier otro proyecto, de cualquier otra juntada. No, exacto, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Y siempre estamos, y eso, nos sentamos aquí, no hemos empezado el live, estamos muy, Janie, pero el mes que viene es el mes de la mujer. Sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y no vamos a Brandon y esto, o sea, pero también tu equipo, ve a ver quiénes te rodean y sobre todo, tú trazas, te metas y empieza tú, hace, 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 el que hace, el éxito se trata de hacer, era como, yo tuve un profesor de matemática que era, el éxito se trata de hacer, de hacer, el éxito se trata, de hacer, y eso yo le digo mucho al equipo de trabajo, yo le digo que yo tengo la maestría del hacer, hay gente que tiene la maestría del sentir, del vivir, hay gente que tiene la maestría de las relaciones, la maestría del hacer es, tú no naces haciéndolo, señores, no se nace líder, no se nace especial, se crea, entonces, y yo no tengo otra también, las oportunidades te encuentran trabajando, vamos, las oportunidades, otra hashtag, las oportunidades te encuentran trabajando, porque tú nunca sabes cómo puedes mejorar algo que estás haciendo, hasta que empiezas a hacerlo, claro, y de repente así es que alguien ve lo que tú te haces, dice vamos a colaborar, alguien piensa en ti, en algún trabajo, pero hasta que tú no pones acción en lo que necesitas hacer, nadie sabe que tú eres un activo en algo, y buenísimo, entonces, yo te quiero dejar la mía, la que me funciona, si tú lo que necesitas es algo, yo soy la que pone una fecha, entonces, hay que la gente hable, plane, 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 plane en el equipo, yo digo, bueno, pues tal día, señores, yo voy a llegar ese día lista, yo voy a hacer que funcione, yo voy a hacer que suceda, así que, si te funciona una fecha, que es parte del tema smart, ponte una fecha, pero que, sé coherente, sé comprometido, si te funciona un plan, si te funciona hacer el mapa de los sueños, y hay muchísimas herramientas, claro, oye, la que te funcione, toma estos siete días, y haz una, bueno, el sábado, tú tienes un taller, el sábado, por ejemplo, tenemos mapa de sueños, y el mapa de sueños, es una experiencia chulísima, de tres horas, donde, primero hacemos un análisis, porque no podemos mejorar, lo que no sabemos, dónde está parado, entonces, hacemos un análisis, de la rueda de vida, de tu entorno, de tu familia, de tus relaciones, de laboralmente, tus capacitaciones, y tú te vas dando, tú mismo una puntuación, nadie tiene que ver, lo que tú te estás poniendo, y en relación a eso, tú comienzas a visualizar, en qué posición, tú te quieres encontrar, en el tiempo en el que tú decidas, que ese tiempo puede ser un mes, una semana, tres meses, pero la idea es tú ver eso, visualizarlo, y saber a dónde tienes que llegar. Miren eso, entonces, la verdad es que, en el caso, o sea, yo tengo todos los lunes, un reto, que es un reto en Facebook, es totalmente gratuito, y la gente se quita, en el segundo y en el tercero, ¿por qué? Porque serían 52 semanas, tú vas haciendo ese reto, también tengo el taller de autoestima, que son 30 días, a mí me ha dicho Pichón, lo que nos acaba de decir, nadie pide lo que no está en el medio, exacto, Pichón, palabras con luz, mi amor, y además el Pichón, hoy trajo una energía especial, el Pichón nos dio un regalo a nosotros, ay sí, Pichón, gracias por la energía que regalaste, gracias Pichón, te amamos, el Pichón siempre nos colabora, y la verdad es que, es una de las personas, que más sabe de su parte de marca, y da unos talleres chulísimos también, entonces, en esa parte de lo del taller de autoestima, por ejemplo, que se trabaja el yo, las relaciones, el éxito, el amor propio, se trata de todo, es la base del poder personal, la base de encontrar tus dones, tus talentos, la base de crear propósito de vida, ¿puedes amar a alguien, si no te amas primero? Imposible, ¿puedes alcanzar el éxito, si no te amas primero? Yo creo que es el, la clave, inclusive, Luis Geiba, se basa, en su parte de las enfermedades, en el amor propio, que cuando no te amas, entonces no puedes amar a otro, por eso es importante, trabajar tu autoestima, por eso es importante, hacer todos estos programas, un programa como proyecto de vida, que son 10 semanas cogiendo piña, yo trabajo mucho eso, ¿y por qué? Porque cuando tú te amas tú, y te enfocas en ti, nada que te está pasando, no es una proyección tuya, así que, vamos a... Sí, pueden venir los momentos difíciles, pero tú tienes un enfoque, de por qué levantarte, de por qué sacar de abajo, cuando no vemos un norte, cuando no tenemos esa motivación, cuando no tenemos esa necesidad, de mejorar, de convertirnos en una mejor versión, de la que somos, las cosas difíciles, los tropezones, los momentos tristes llegan, y tú no encuentras la motivación, de pararte. ¿Y tú sabes qué, Paloma? Tú dijiste algo, y es que haciéndose logran cosas, qué bello lo que, porque voy a cerrar con esta anécdota personal, este sábado, yo hice proyecto de vida de jóvenes, yo tengo casi 3 años haciéndolo. Yo quiero volver a hacer proyecto de vida, ¿se puede hacer varias veces? Sí, por favor, ay, pues me llevo a la palo, señores. ¿Cómo se llama aquí a un nuevo? Ay, sí, pues la palo va para proyecto de vida otra vez, pues mira, y cuando yo estaba ahí, se me aboran los ojos, porque era la primera vez, que yo sentía que verdaderamente, y va a dar un nuevo paso de compromiso. Ahora me voy a comprometer con los adolescentes, y fue haciéndolo, porque el milagro de ver ese cambio, eso que podemos hacer, entonces en el hacer viene, en el milagro de la guía. A veces no tenemos la guía, tú no tienes el plan trazado, pero en el día a día el plan se va trazando, así que yo hoy te invito, o sea, el éxito tiene que ver con... En el pan de cada día. Exacto, en el hacer. Vamos a contestar las preguntas, Paloma, porque la gente después nos va a jorcar. De hecho, la gente estaba diciendo que las preguntas, que las preguntas hayamos casado. Que por favor, espérate, que por favor, porque después que... Después que yo me puse a escribir. Ok, ya Paloma nos la preguntó, ¿cómo saber que amándonos, encontramos el éxito? Cuando te amas, eliges, aspiras, puedes qué hacer, y sobre todo vas a entender, que todo es aprendizaje. Paloma. Aquí tenemos una. Después de amarme a mí misma, ¿qué más se necesita para alcanzar el éxito? Ok, hacer, que lo dijimos, o sea, tener un plan. La acción. La acción. Lo que dice la carta de hoy. Exacto, herramientas. ¿Y qué es? ¿Qué es? Sistemáticamente, desde que tú te amas a ti, van a aparecer el qué, los maestros, van a aparecer las señales, para que tú puedas lograr lo que tú verdaderamente quieres. Ok, si no tengo éxito, es porque no me amo. Sí, básicamente, pero no es solo dentro de no amarte, tú decides no tener éxito, porque no te lo mereces. Entonces, ahora, tú teniendo una situación difícil, y tomando una decisión, vas a construir el amor. El amor propio se construye en el camino. O sea, yo fui una persona con muy baja autoestima, ínfima. Por eso el programa de autoestima es un sueño. Cuando yo grabé el video 30, Paloma, o sea, yo voy a hacer unos bloopers del video 30, porque yo no podía terminar, ¿verdad? de grabarlo. Los chicos que estaban ahí, yo tenía que sentarme otra vez, porque yo lloraba, porque narra mucho de mi vida, narra mucho de lo que para mí, por eso son 30 días, de lo que sirvió. Te expones. Claro. Y al final conectamos con eso, porque el ser humano conecta con los momentos difíciles. y oye, ha sido parte de mi historia, y el yo haber tenido baja autoestima, me dio mucho fracaso, me dio muchos estrellones en las relaciones, estuve en muchas situaciones como persona, muchas confusiones en lo que era la realidad, que quiero, que no quiero. Ahora, cuando tú empiezas a trabajarlo, yo te aseguro que sí vas a encontrar el camino. Tengo otra por aquí, que me parece muy acertada. ¿Qué pasa si te sientes y eres más exitoso que tu pareja, causando complejos en ella? Aquí vamos, aquí vamos. ¿Qué crees? De lo mío personal. Yo estaba esperando esa pregunta y no llegaba. Es que esa pregunta se repite muchas veces, a veces tú no, y tú a veces no quieres celebrar tu éxito, porque sientes que estás machacando, o pisoteando a tu pareja. Ok, sistema del vago envidioso. Vamos a explicar. Eso se llama así. Hay un sistema así. Vamos, vamos, vamos a explicar. Mira, si tú tienes éxito, obviamente, y tu pareja no ha alcanzado ese éxito, hay dos caminos. Primero, enfrentar esa situación. La persona no exitosa, tú no tienes cómo hacer que alguien sea exitoso, sino también, pero también tú tienes que ser empático y asumir que esa persona no va a salir adelante, asumir que esa persona, porque ¿dónde viene el problema? Es que de por sí las expectativas en otro ser humano, lo único que hacen es ser irnos. Pero siempre hay ese aplastar, pero el que está abajo tiene también una responsabilidad de qué? De asumir que no está haciendo nada y que hace un proceso de proyección. ¿Qué necesita hacer la persona exitosa? Entender que esa persona decidió fracasar. Ok. Segundo. ¿Hacer las pases con eso? Hacer las pases con eso. Segundo, tú seguir adelante, porque en algún momento de inspiración también. Tercero, tratar a esa persona con amor. Porque... El amor es la respuesta. Gracias. Entonces, qué bella. Entonces, cuando tú lo tratas con amor, es porque tú vas a llenar las necesidades de esa persona y también sentarte en una reflexión. Mira, cómo tú te sientes, cómo tú te sientes con eso. Hay una comunicación efectiva, porque no todo el mundo, por ejemplo, yo que creo mucho en los compañeros de vida, yo creo que hay personas que tienen distintos roles y cuando en la pareja tú asumes... Ahí voy, ahí voy. Tal vez mi definición de éxito no es en el rol en el que yo entiendo. Exacto. Pero tú te sientes exitoso, no necesariamente porque a nivel laboral, a lo mejor tú tienes una inteligencia emocional impresionante. Claro. Yo tengo un exitazo, pero yo no sé manejar mis emociones. Y por eso muchas veces se entiende que solo la persona que se expone, la persona que sale en televisión son los exitosos. No. Por eso, al principio y cuando inicié este live, es cuál es la definición de éxito. Y siéntate con esa persona a hacer un proyecto de pareja. ¿Qué es un proyecto de pareja? Entender cuál es tu rol y cuál es mi rol. Cómo yo te veo como compañero de vida, cuáles son tus fortalezas. Yo que tengo la fortaleza del hacer, no necesariamente una persona que esté en mi lado va a tener esa fortaleza, sino que la va a desarrollar. Nosotros desarrollamos fortalezas y ellos también. Y eso va a complementarnos como pareja. Por eso, ¿por qué está sucediendo? Primero, porque hay uno que se siente superior y hay uno que se siente inferior. Así que vamos a trabajarlo. Y por favor, por favor, por favor, dejemos de aplastar el que está abajo. Y dejemos de aplastar y sobre todo, respondiendo a esta pregunta, dejemos de compararnos. Porque muchas veces estamos solamente viendo lo que el otro quiere exponer. Y cuando abrimos la cajita de Pandora, lo que hay dentro de eso que nosotros vemos como exitoso, como perfecto, es muy lejos de la realidad. ¿Tú sabes que el que siempre se compara, siempre va a perder? O sea, apuesta a perder. Claro, claro. Y además que no lo está viendo por completo. Y la pregunta de ella es exactamente eso. ¿Cómo dejo de comparar? Ok, ¿Cómo dejo de comparar? O sea, mira, eso es como, ¿cómo dejo de criticar? Es un tema de asumir una decisión. Tú dices, a partir de ahora, entonces cada vez que tú te agarres comparando, tú vas a decir, ¿de qué tengo miedo? Porque el que se compara, tiene una necesidad de auto, autoflagelarse. no, autoflagelarse. Ok. El de autocastigo. ¿Y eso qué significa? Ok, autocastigo. Es como, yo me quiero comparar porque me quiero sentir menos para frustrarme. Ah, el síndrome de mártir. Sí, como, yo quiero sentirme menos y yo quiero, y para que vengan otros. Exacto. A estar de abajo y a levantarte. O te quiero comparar para hacerte sentir menos. Siempre es un tema de aplastar, de autocastigo y de daño. Aquí hay una muy importante. ¿Por qué no creo en mis capacidades? A los seres humanos nos cuesta vernos. Por eso el yo soy es tan importante. El autoconocimiento es, la autoconciencia es la base de la autoestima. El autoconocimiento es la base de la inteligencia emocional. El yo soy es todo. Y es una pregunta filosófica, es una pregunta de vida donde tú te vas conquistando. Para nosotros es más fácil hacer constructos de nosotros. Y tú decir, yo soy esto, esto y esto. Pero sí, tú vas a ser el que tu personalidad va a tener múltiples aristas, o múltiples formas, obviamente, pero eso va a integrar a esa persona. Tú vas a reaccionar a alguien con Paloma. Paloma es súper alegre. Y Paloma, señor, yo puedo estar incómoda, se lo juro. Y Paloma me saca la risa, me pone en un modo... Me pasó eso, me pone en un modo suave. Quizás yo estoy en la oficina, tengo una molestia grandísima, y Paloma me llama, y yo reacciono de esta manera. No es que tengo múltiples personalidades, sino que... Que cada quien despierta algo diferente. Exacto. Y entonces, en tus maredas de ser, tú vas a tener distintas capacidades. Ahora, esas capacidades... Yo no me veo. Lo ideal es que tú empieces a verte. ¿Por qué yo no veo mis capacidades? Primero, porque no he sanado cosas de mi pasado. Que no te permiten verlas. Exacto. Por ejemplo, si fui infravalorado por mi papá o por mi mamá, si tuve situaciones de que no fui visto, si realmente... Hay situaciones que no es resuelto, pero sobre todo, entonces, ¿qué? Tomo una decisión de adulto. Hoy, cuando yo hablo del éxito, yo hablo mucho de la parte adulta, de la parte de decisiones. Por eso, solo tomo la referencia del pasado. Entonces, ¿tú sabes qué tú haces? ¿De qué edad comenzamos a hablar de éxito? Mira, éxito, nosotros podemos hablar desde los 12 años. Pero ya, así como responsabilidad a los 17. Nosotros que dimos un taller de 14 a 17, trabajamos un plan de que a los 17, su plan completo de cómo ellos van a ser exitosos. Ahora, un éxito, por ejemplo, un éxito es que son los logros, que es la parte de liderazgo, es tú ganar un partido de fútbol, tú ir a las olimpiadas, tú pasar de curso, eso es ir haciendo éxito. Ahora, éxito como del yo, es una posición personal, donde tú dices, ese éxito es verdaderamente mío. La verdad es que ver tus capacidades, haz un currículum vitae, ponte a hacer un diario de tus capacidades, celébrate, apláudete. Tú sabes que pasamos mucho tiempo, Paloma, queriendo que el otro nos reconozca, y sin embargo, es tan fácil tú reconocerte, es tan fácil tú decir, yo lo hago bien, y es esa parte que tú decías de aprobación y rechazo. Quiero aprovechar, porque es algo que viví en la última edición de Enseñar a Soñar, de verdad, esta última edición fue mágica, todas lo son, pero esto fue muy lindo, porque tenemos un grupo en WhatsApp, donde estamos hablando todo el día, y eso no lo había vivido de hecho, y me pasó, que llega un momento, cuando estábamos conociéndonos y presentándonos, yo dije, señores, la gente que se inscribe en Enseñar a Soñar, entiende que yo tengo una gaveta de inyecciones de felicidad, y eso va muy de la mano, con lo que tú dices que yo puedo representar. Inyecciones de felicidad. Inyecciones de felicidad, como que yo, todo el que llega, yo le digo, está vacunado, está la idea que se viene. No, pero mire, es verdad, es verdad, es algo que yo intento contagiar, pero el tema está, en que Enseñar a Soñar, hace que tú lo busques dentro de ti. pero tú tienes un don especial también, Palo, que tú logras hacer eso, entonces, eso también está muy conectado con el yo soy, cuando tú ves tus dones, entonces, ese don, ya lo sabes, yo trabajo mucho en la sanación, o sea, el mío es otra cosa, claro, el mío es la piña, y ya ustedes saben lo que yo soy capaz, de hacer. Por eso yo soy la cookie. Exacto, entonces, cada quien tiene ese don específico, aquí me preguntan, Paloma, y este es buenísimo, ¿por qué siempre estoy pendiente de ayudar a los demás? Ay, ayúdeme con esa pregunta, ¿sabes que yo soy? ¿Somos de ese equipo? Somos un equipo de salvadores, de hecho, la gente debe responder a nosotros. En crecimiento, mire, el salvador lo que hace es ayudar al otro a levantarse para sentirse necesitado, el salvador necesita dejar a las personas en el piso, porque eso lo va a ayudar a crecer, y parte de lo que yo hago día a día, yo como estaba, ahorita, Alejo le decía, qué difícil es tú ponerle límites a las personas que tú amas, porque uno lo sufre, pero cuando tú permites que esa persona crezca, que tenga su propio proceso, es hermoso, ¿por qué? Porque tú lo capacitas. Cuando tú le cedes ese independiente. No, y la capacidad, tú le dices, tú eres capaz, y eso, y tú eres libre, y eso te hace libre a ti, así que los salvadores lo que son es presos de ser necesitados para hacerle los proyectos a alguien, entonces, ¿sabes qué? Fájese a comprometerse con usted mismo. ¿Qué pasa cuando uno se ama demasiado? Ok, y por eso se le hace difícil conseguir pareja. No, 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 no. No, no, no. Al contrario, usted no se ama demasiado. Gracias a Dios que paró malo. Paloma, por favor, contéste. Al contrario, ese que se ama demasiado, que no encuentre una pareja a su estándar, o a lo que está necesitando, no se ama nada. A su high standard. A su high standard. Usted no se ama nada, porque usted está prefiriendo estar solo. Señores, esto es el fin de esta pregunta. Entonces, miren, ¿qué pasa cuando uno se ama? Nunca te amas demasiado, porque mientras más te amas, más tienes para dar. Tu comunidad va a crecer. Ustedes ven que mientras más tú te das, a ti más puedes dar hacia afuera. Y aquí quiero ser... Yo pienso que dando crecemos. Claro, y aquí hay un ojo y un paréntesis. Señores, hay momentos que tú no tienes para dar. Yo sé que Paloma conoce esa técnica mía. Un lugar de nada. Exacto. Hay momentos donde yo a ellas mismas y a ellos les digo, y a las mismas de proyecto digo, tú no estás para darle a nadie porque no tienes. Hay momentos donde ya, donde yo no tengo para dar. Y yo sé ese momento y me pongo mi propio límite. Y eso ha sido muy sanador. Ahora, amar, amar demasiado y estar solo es que significa que tú tienes un estándar muy alto y que tú eres insuficiente contigo mismo. Y por eso haces insuficiente a los demás. Claro. Y tú sabes qué hacen esas mujeres. Los hombres le dicen, es que tú eres muy bueno, es que tú eres demasiado. La mujer le dice, es que tú eres muy bueno, tú eres demasiado. Y es porque yo me siento insuficiente y es una relación de insuficiencia. Así que eso no es amar demasiado, sino que eso es tapar una baja autoestima. Así que vamos a trabajar la autoestima. ¿Cómo soltar y perdonarme por los errores del pasado y las parejas tósticas? Mira, dos cosas. Borrón y cuenta nueva. Cada quien juega. Ay, yo respondí esa pregunta en vivo los otros días. Es verdad. Pero, es verdad. Yo me quedo en un rato. Exacto. Hicimos un programa nosotras. Y la verdad es que, mira, soltar, para soltar, lo primero que necesitas es saber las necesidades y las ilusiones. Hay dos temas. ¿Qué quiere decir? Lo que tú necesitaste de esa persona, por eso nunca estamos solos, sino que estamos con la pareja que nos causó más toxina o que nos hizo más daño. Hasta que luego puedes estar contigo y entonces construir una relación. Porque la soltería es un proceso para conquistar pareja. La soltería no es una soltería interna, ni para un clavo saco otro clavo, ni nada de eso. La soltería es un proceso de curar, entender, agradecer y prepararte para la vida. Exacto, para lo que viene. Entonces, aquí viene, perdonarme por los errores del pasado. El perdón viene de la participación. ¿Cuál es la forma más fácil de perdonarte? Cuando tú entiendes lo que tú hiciste. Y eres, mira, desde que tú sabes lo que tú hiciste mal, Paloma, a ti te da una empatía con el otro. Y yo pienso que ese tema del perdón empieza, contigo mismo. Claro. No con el otro, porque mientras tú tengas ese dolor con el otro, tú no has cerrado el ciclo y te vas a mantener lo mismo. Pero tú te das mucho en dolor porque estás en culpa, estás en proyección, pero cuando tú ves y tú dices, yo metí la pata, dices, espérate, vamos a... Entonces, por eso yo hablo mucho de cuál es tu participación, y es mucho de lo que vamos a hablar en la conferencia de amor propio. Mira, los errores del pasado y las parejas tóxicas. No hay algo que te enseñe más a ti en tu vida que una pareja tóxica. La pareja tóxica saca o lo... La cara... La cara de Paloma. La pareja tóxica saca o lo peor de ti y te quedas de pareja tóxica en pareja tóxica, o saca lo mejor de ti. Porque una pareja tóxica habla de tu toxina interior. De eso que tú tienes ahí, que tienes que mantener durmiendo. Exacto, y que no... Pero tenemos un nombre. Exacto, y que por favor necesitas sanar. ¿Y qué es lo primero? Que es la interdependencia. La interdependencia es poder satisfacer tus propias necesidades para que así tú puedas. El que es satisfacer las necesidades de los demás. Yo, inmediatamente, tú no tienes algo resuelto de ti. Vas a buscar fuera donde resolverlo. Y ahí que empieza la toxina. Así que... ¿Y saben qué? Escogemos mucho las parejas tóxicas para no crecer en nuestro éxito. Porque es más fácil echarle la culpa a una relación, tirarle la culpa a alguien, que decir... O enfocar tus energías en una relación, que enfocarlas en ti mismo. Claro, porque... Porque es muy humano eso. Siempre estamos como buscando a quién echarle la culpa. Porque es más fácil, Paloma. Es más difícil tú enfrentarte todos los días a qué? A tu valentía. Enfrentarte todos los días a los sacrificios. Por eso que los extremos hacen daño. Porque es fácil también echarle la culpa al otro. Pero también es un error carrafal. Ese exceso de empoderamiento. ¿Dónde ocurre lo que te preguntaban ahí? ¿Qué tú te crees que tú eres mejor? Es que el exceso de empoderamiento no existe. Es también una actitud de superioridad y mentira. Y por eso, tarde o temprano la perdemos. Ahí está la gente, señores. Escribe. Ay, ay, me encanta cuando la gente me dice que si yo quiero ir para Nueva York, voy a enseñar a soñar. ¿Por qué no? Claro, obvio. Ok, ¿cómo puedo descubrir lo que quiero si no lo tengo claro y todo se me complica? Mira, lo que quieres, volvemos a la maestría del hacer. Siéntate, siéntate con las guías, siéntate con la guía de propósito, siéntate en enseñar a soñar. O sea, hay tantas formas. Y quédate por lo menos con dos opciones. Tantas herramientas. Yo le decía a los adolescentes, este fin de semana, y son adolescentes, cuando entramos, que yo tenía un reto. Que íbamos a salir, que el que no sabía iba a salir por lo menos con dos opciones de carrera. Señores adolescentes, que no estamos hablando de gente grande, de 18 en adelante. Gente grande, adulta y mayor, para no utilizar la palabra vieja. ¿Verdad? Ok. Ok, gracias. No voy a echar esa boche que yo he hecho. Yo estoy dentro de ese grupo. Gracias. Gente grande, adulta y mayores. Yo no sé, en la oficina yo tengo esa palabra prohibida, porque yo no sé, yo no quiero saber, yo no quiero hacerme responsable. Eso yo no sé. Yo la tengo prohibida en la oficina. Prohibida y funciona. Anote. El yo no sé es traducido a yo no quiero hacerme responsable. Exacto, yo no quiero saber. Entonces, en ese grupo de adolescentes fue tan lindo que al final de la tarde, verdaderamente, el que no sabía, o sea, solo dos o tres de los jóvenes, de 35 jóvenes, nos dijeron dos opciones. Después, todo el mundo salió con su opción. ¿Por qué tú no? La pregunta para ti, entonces, ¿por qué tú no quieres saber? ¿Por qué te estás corriendo? Exacto. ¿De qué tú no quieres hacerte responsable? Exacto. ¿De qué no quieres hacerte responsable? Y empieza a explorar opciones. ¿Cómo puedo dejar el miedo a triunfar por no desilusionar a otros? Lo primero es que usted... ¿Cómo tú desilusionas a alguien triunfando? Claro, ¿por qué? Porque cuando papá o mamá fue fracasado... Tú entiendes que tiene que ser esa... Exacto. O mi pareja fue fracasada, o mis hijos han fracasado. Me da culpa sentirme bien. Es normal. El éxito causa culpa. Exactamente. Te causa culpa porque vienes de un hogar de gente disfuncional, de gente fracasada. La pena causa culpa. Por ejemplo, cuando tú le tienes pena a alguien, a ti eso te da... ¿Pero qué está detrás de la pena? Una falta de trabajo personal. Y aquí voy, el miedo a triunfar. ¿Cómo puedo hacerlo? En el que dirán, señores, el que quiere éxito tiene que pasar por el rechazo. Punto. O sea, tú tienes que dejar el que dirán porque como quiera van a criticar. Si usted come, critica. Si usted no come, critica. Si usted vive, critica. Si usted no está, también critica. No hay manera de complacer 100% al otro. Eso es que enfermarse. Te vas a enfermar. Necesitas pasar por el rechazo. Pero el primer rechazo que generalmente duele es porque es el rechazo de los cercanos. Cuando tú empiezas... Sí, eso mata. ¿Y de quién más tú esperas? Sí, pero señores, cuando estamos en un proceso de crecer, de emprender, es normal que en tu sistema familiar, que en tu sistema de relacionados, que en tu sistema de pareja, estés rompiendo cosas y existe ese rechazo. Lo que tienes que estar segura de que lo puedes hacer bien y que lo puedes lograr. Seguimos. El éxito necesita tiempo. Obvio. ¿Cómo lograr el equilibrio? Y sobre todo lo que decíamos en el inicio de live, el éxito necesita constancia y esa constancia se mide en el tiempo. Así mismo. ¿Cómo lograr el equilibrio con la familia y la pareja? Se llama tiempo de calidad. ¿Por qué? Porque muchas veces... Yo me maté en ese proceso. Tú sabes, exacto. Y a mí me... Ha sido un gran reto para mí, ha sido un gran reto para Paloma. Nosotros que vivimos en este tema del crecimiento de esta carrera, también involucrar a nuestros hijos, involucrar a nuestra pareja, estar consciente de lo que estamos haciendo, pero hay algo que se llama tiempo de calidad. No es verdad. O sea, si tú estás en el trabajo pensando en la pareja, pensando en los problemas, tú no estás siendo coherente del tiempo de calidad que estás dando. También hay momentos, hay momentos de sacrificio de tu vida donde tú dices, mira, yo me voy a pasar este seis meses y este un año. Tú te sientas con tu pareja, tú te sientas con tu familia y tú le dices, tú sabes qué. Y destinen cuáles son los objetivos. No, y qué vamos a ganar a ambos, porque cuál va a ser el beneficio de ambos. Mira, nosotros nos vamos a matar por esto, nos vamos... Ya tú sabes que nos vamos a enfocar, pero este es el beneficio y esto es para ti también. Esto va a funcionar y va a funcionar para todos. Y hay ese qué, ese compromiso. Yo pienso que ahí es que está tiempo de caridad y compromiso. Ay, señores, esta cita chula. Cómo amarnos aún después del fracaso. Ay, pero ese es el mejor momento para amarnos, porque ese es el momento donde venimos con más fuerza para arriba. Ya no sabes. Tú sabes que tú no eres un fracaso y tú no eres... Independientemente de cómo tú te sientas. Independientemente. Hay un momento en la vulnerabilidad extrema del lloro. Miren, con la desesperación. Así mismo, cuando yo he caído, yo he aprendido quiénes son mis verdaderos amigos. Yo creo que en ese momento de fracaso, mira, nosotros no disfrutamos el fracaso. ¡Ah, loco! Totalmente. El agradecimiento, el valor del agradecimiento. No, identificar quién está contigo, identificar cómo vas a renacer, a reinventarte. La humildad de la vulnerabilidad, señores. El milagro detrás de eso, porque detrás de cada fracaso hay algo que nosotros teníamos que pasar, vivir, aprender. Tú sabes que no todo es para siempre. Yo ayer, y que he estado en estos días en un proceso de crecimiento, el proceso de crecimiento incluye como si fuera un rompimiento. Entonces, es como que se cae un peldaño y tú quieres quédate en ese peldaño, pero ese peldaño se fue. O sea, bye, adiós. Y por más que tú tratas, entonces, es muy difícil esa parte, pero te enseña a ti el qué? La tristeza, el dolor, la ansiedad. Todo eso es estacional. ¿Y qué pasa? Trabaja tu inteligencia emocional, trabaja tu estima, trabaja tu ser, te trabaja a ti mismo y vas sacando qué? Va trabajando esa parte oscura tuya, esa parte de sombra, esa parte de necesidades no resueltas, pero sobre todo que va a lograr una mejor persona. Por eso, cuando tú pasas por muchas dificultades, tú miras atrás, tú dices, pero es que yo no soy el mismo, yo no soy la misma. Y tú te sientes, yo pienso que cada una de esas etapas te va preparando para una siguiente donde tú te sientes más capaz de lo que sea que te pase. No, y ahí, exacto. Y lo contagias y cuando tú lo contagias y tú eres capaz de ser parte del crecimiento de alguien, eso es uno de los sentimientos más gratificantes que existen. Y tú sabes que hay momentos que tú no te das cuenta que es el otro que se da cuenta, tú no te das cuenta, tú te quedas de qué? Y tú te quedas de qué? Pero es que yo siento que no avance y el otro te dice, sí, tú estás avanzando. Y la gente te dice, te admiro, que estoy orgullosa. Ay, cómo ella, que se llamó y para decirme que está orgullosa. Yo estoy muy orgullosa, señora, esa mujer demostró. Entonces, ¿de qué vamos a hacer, Paloma? Vamos a hacer un recap de todo lo que tenemos. De todo no, Paloma, vamos a mandar su mensaje final. ¿Por qué dime tú, Paloma? O sea, da tu mensaje final, Paloma. Gracias por sentenciar de nuevo. Ay, qué bello. Espérate, gracias. Ok. Esto va a estar en Instagram TV, pronto va a estar en YouTube, va a durar 24 horas. Vamos a subir una foto para que usted mencione y etiqueta todo que le recomienda este live. Gracias por ser parte. Ustedes son los que nos dan el insumo. Gracias por tanto cariño porque creemos en que con todo esto ustedes son parte de nuestro crecimiento. Amén. Señores, miren, entonces tienen Enseñar a Soñar este día 4, tienen la guía. Yo me estoy retando con Paloma y para su comunidad y mi comunidad. Los 30 días de autoestima. Ay, sí, tienen los 30 días de autoestima que empiezan el 20 de marzo. Para Paloma y para todo el equipo de Paloma mañana tienen un especial, y algo chulísimo, señores, para que todas las cookies, cookie mode, todas mis cookies puedan tomar este taller online. No hay excusa cuando algo online. Miren, son 30 días bellísimos, te llega un video cada día. La verdad es que yo estoy muy orgullosa. Es uno de mis productos de estrella. Tiene dos años y pico de ser pensado, creado y tiene no solo herramientas, experiencias, sino que es un taller que te va a funcionar y te va a cambiar la vida. Además, nos vemos el 4 de marzo conquistando el amor propio. Ay, señores, en esa conferencia que vamos a tener. ¿Es su agenda? Ah, sí, ya ustedes saben. Y sobre todo, tienen también la guía. ¿Qué tienen? Una comunidad llena de crecimiento. Te invito a crecer, te invito a que des un paso. La decisión es hoy. ¿Pero buen tiempo? Tú sabes que muchas personas me dicen, yo tengo en el bucket list proyecto de vida, yo tengo el bucket, sácalo de tu bucket list y empieza tú a llenar la guía hoy y empieza a hacer un taller, empieza a hacer algo nuevo en tu vida y entonces convierte tu bucket list en una realidad. Los quiero. Bendiciones. Un abrazo fuerte. Y nos dicen qué temas quieren para el próximo mes. Bendiciones. Amén. Bye, bye. Hola. De nuevo, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotras. De verdad, que estamos muy satisfechas con la convivencia, la interacción, el feedback que vamos sintiendo con esta comunidad. Señores, gracias, bendiciones. Espero que lo, de verdad lo aproveches, que actúes y que hoy saques de tu bucket list, de tu lista de metas y lo conviertas en acción. Tú puedes ser exitoso, puedes aspirar y escoger. Escoge una decisión, una acción. Los queremos y bendiciones.